Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar un poquito sobre la propuesta. Me disculpa también porque los compañeros han tenido que rechazar por los problemas de trabajo y el tiempo. Y bueno, yo voy a transmitir un poco lo que hemos estado hablando, lo que hemos compartido entre todos los que hemos venido y aparece la idea que teníamos de este momento. Yo en primer lugar quisiera agradecer a la Unión Socialista y a Externo Unida que participa el apoyo que hemos tenido por parte de todas las propuestas del ejercicio. Es muy gratificante que hayan apoderado la moción totalmente. Sí me siento no conforme con la totalidad de la opción, con el apruebo de la formación de la totalidad. Pero sí me voy un poco tranquilo pensando en que se ha rechazado ese autobús transfóbico que ha estado circulando por España y que mañana, desgraciadamente, va a venir a Sevilla. ¿Qué queremos? Esperemos que no se les ocurra pasar por Carmona. Habremos, tendremos que tomar las medidas oportunas para que no se distribuya esa información homófoba con el que el mensaje con el que se han ido circulando me parece repugnante y delenable, diciendo que ellos se basan en la biología, que no se basan en el sentido de la persona, no se basan en cómo una persona, niños, están sufriendo por haber nacido en un cuerpo totalmente diferente a la sexualidad que lo tienen. Y a mí me gustaría que mucho nos pusiéramos a pensar, cinco minutos, o un minutito, nos pusiéramos un minutito en pensar cómo nos sentiríamos nosotros si tuviéramos siete, ocho años, o este año, si fuéramos niños, si nos miráramos todas las mañanas de prego, y nos viéramos totalmente diferente a lo que nos sentiríamos. ¿Cómo nos sentiríamos si fuéramos al colegio, donde hay niños que no intentan de dudar, donde hay niños que no insultan, donde hay mayores que no entienden que nos insultamos así? Y lógicamente, era burla de pasear por la calle o de los mismos compañeros de educación. Yo creo que, en pleno siglo XXI, todo el autobús, con ese mensaje, salga a la calle, es intolerante, intolerante, totalmente intolerante. Yo creo que las compañeras siempre dicen que son odiosas, pero duelen. Y a mí me duele, yo tengo 38 años, y a mí en esos 38 años he sufrido mucho, para ser visibles ni visisuales. Yo lo digo públicamente, no tengo ningún preparo, ningún estupor en el fin de orientación sexual. Pero yo creo que todo el mundo tiene un derecho a ser visibles, todos. Todo el mundo tiene derecho a salir a la calle, a sentirse como se quiera sentir, y todo el mundo tiene derecho a expresarse sus sentimientos en un bar, en una biblioteca, en un banco de una plaza o donde sea. Pero lo que esto está consiguiendo, este mensaje está consiguiendo, es que muchas personas no ganan visibles su orientación sexual o su identidad de género. Esa persona que ha estado sentada toda la tarde al lado mío, es la transsexual de Carmona y de la que trabajamos en el lado. El destino ha hecho que sea mi mujer y mi. Yo la he pronunciado desde hace 4 años. Y esa persona, desde que ha nacido aquí en Carmona, lleva sufriendo ataques como a fuego toda su vida. Es vergonzoso que yo vaya. El año pasado, que hay compañeros de aquí del Partido Popular, a los que yo se lo contaba, porque yo acaso ya que fue al día siguiente, en un acto de una asociación. Y ellos me decían, es que tú vas muy sacaña en las redes sociales. Yo les decía, es que no tengo más remedio que sacaña. Y es que a mí me resulta repugnante que yo vaya por la calle con mi mujer agarrada de la mano y unos individuos se dediquen a insultarlas, a amenazarlas, a decirles que... todo tipo de derechos. Eso no lo podemos mentir en esta noche. Eso no se puede mentir. El señor alcalde dijo en el año 2013, cuando firmó el compromiso con la niña Agustinó, que iba a luchar por los derechos de los desconectivos. Se comprometía a colocar la bandera, a tener orgullo. Yo soy un arcángel, tengo una palabra que tengo ahora, por un año. Posiblemente no fueran las correctas, o no fueran las formas. Pero sí entiendo que como miembro del colectivo ELECTRE, sí me siento identificado, y la verdad, me duele, que en el ayuntamiento del lugar donde vivo, no porque de donde soy, porque yo soy de huelva, no sé de ahí estar bueno, pero sí en el ayuntamiento donde vivo y lo he sido, durante cuatro años, al igual que se hace una homenaje a las mujeres, el día 8 de julio, o el día 25 de diciembre, o el de noviembre, perdón, contra la violencia de ELECTRE, yo creo que también el colectivo LGTB se merece un homenaje al día 28 de julio. Creo que se merece que se coloque la bandera. Usted ha tenido ese compromiso, en el día del 2013, junto con la guía de Antino, y yo ni cuatro años no lo he dicho, ¿no? Solamente el año que se hizo el acuerdo y la propuesta. A mí me duele, porque yo he visto un minuto, yo soy de huelva, yo llevo desde el año que he estado aquí, y en huelva sale la gente a la cara. Se ha llevado 25 años, o 22 años, con un gran alcalde del Partido Popular. Ha hecho políticas de igualdad. Y ese alcalde ha escuchado a todos los colectivos, ha colocado una bandera con ese colectivo, y ese alcalde fue vicepresidente del Partido Popular del 2010, y es presidente Rodríguez. Ese alcalde ha hecho política. ¿Me va a crear un debate para vosotros? No, 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 no. Un debate, no. Yo le digo que al igual que en Sevilla, la corporación ese día, y solamente una cuestión del alcalde, la corporación, si decide, pero me está un poco señalando, me duele. No, no, yo no le señalo. Yo le digo que usted igual que había dicho antes, que la asociación Adriana del Pinófilo, que el acuerdo, ¿vale? Yo no recuerdo que ese acuerdo no se ha hecho. No se ha hecho nada. O sea, no se ha pronunciado ante un derecho de homofobia, públicamente, ya sea con Carmona o sea con Carmona. Ya no le digo solamente de Carmona. No se ha pronunciado, no se ha pronunciado cuando ha habido que hacer un manifiesto, por ejemplo, desde el 28 de junio. Yo creo que es normal. A lo mejor no lo veo tan normal como otras personas. Lo veo normal. Porque no he vivido durante muchos años y no creo que yo tenga que ponerlo sobre los demás. Lo veo tan normal que lo considero normal. Y a lo mejor esa actuación de normalidad a ti te sorprende, pero a mí no. No, pero normal, es normal, sí. Mi relación personal y familiar es tan normal que... Sí, yo no le digo que no lo llevo a lo normal. Si a mí me encanta que lo sea normal. Hay que denunciar cualquiera. Efectivamente. Hay que denunciarlo por la policía civil, la policía... También es normal, también es normal que, como mismo todo el mundo, para mujeres, el día 8 de marzo, sin embargo, se le pueda dar un grado. Sin embargo, llega el día 28 de junio y no se puede dar un grado. Pero la asociación, si quiere que el día 21 se celebre ese día, se lo solicita, se entra a pleno, se aprueba y cada 28 de junio se lea. Pues mira, si está firmado, yo no le he prestado atención, porque desde un primer momento se puso la bandera, tampoco he visto todos los acuerdos y el día 28 de... De verdad que no lo... Este año se celebra, ¿verdad? Yo espero que este año la bandera, por favor, luzca en el Ayuntamiento de Camorra, al igual que Sara. Se ha colocado en el Ayuntamiento de Sevilla, porque estaba el señor Zoido, ¿vale? O cuando ha estado en el Ayuntamiento, se ha colocado la bandera en muchos marcos públicos. Yo creo que no hay ningún problema por colocar una bandera, ni se va a crear ningún debate político, ni a nivel social porque se coloca una bandera en la puerta del Ayuntamiento, y yo creo que es un homenaje también al colectivo y creo que además deberíamos cumplir con ese compromiso que hicimos en el año 2020. Solamente ese, muchísimas gracias. Bien, continuamos con el punto número 12, moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para su debate y aprobación sobre defensa pública del colectivo LGTBI y en especial a las personas transsexuales ante los ataques sufridos y la distribución de material presuntamente transfóbico por el diario ABC. Muchas gracias, señor Alcarde. Primero, saludar a los miembros del colectivo LGTBI, que está hoy aquí en el Pleno, a los miembros de la asociación Adriano Antinó, con el que este Ayuntamiento tiene un acuerdo de declarar a Carmona como un municipio orgulloso que se celebró y que se firmó en el año 2013. Verán, esta moción voy a pasar a su exposición de motivo porque es muy clara y concisa. El pasado mes de febrero empezó a circular por la ciudad de Madrid un autobús de la asociación Haste Oír, algo que dio mucho de qué hablar en todo el país y que puso en alerta a las asociaciones y grupos políticos que defienden los derechos de los colectivos LGTBI. Dicho autobús, que, por cierto, viene mañana a Sevilla y así lo han anunciado, se ha anunciado en varios medios de comunicación, dicho autobús fue retenido por la justicia, a instancia de la Fiscalía tras haberse comprobado que el mensaje podía ser constitutivo de incitar al odio en una burda maniobra para confundir a la sociedad española, haciéndoles creer que defender los derechos del colectivo LGTBI era intentar educar a los menores para que fueran gays, lesbianas, bisexuales, transsexuales o intersexuales. Dicho mensaje provocó que muchos niños y niñas transsexuales que antes no sufrían bullying en sus centros escolares, ahora sí lo sufran. Hemos podido observar cómo niños y niñas transsexuales sufrían como compañeros de clase o centros, les intentaban desnudar o como les insultaban y les decían que no eran niños o niñas, porque sus genitales no eran lo que tenían que tener. Este mensaje homofóbico ha provocado en la sociedad un ambiente de crispación y, sobre todo, como cada vez más menores transsexuales, tienen miedo a sentirse hombre o mujer y, por desgracia, también sucede en Carmona. El año pasado, este grupo denunció públicamente en las redes sociales como una transsexual que hoy nos acompaña en Carmona se le insultaba al pasear por la calle o cómo se había intentado hundir a esa persona realizándole o enviando fotos insultantes a través de WhatsApp y de mensajes a móviles. También denunciamos la falta de información y preparación por parte de las fuerzas de seguridad de esta ciudad en temas de delitos al odio. Por eso, no podemos creer que a nuestra ciudad eso nunca le pasará, porque en Carmona tenemos personas transsexuales que sufren presuntos delitos de odio y que se encuentran desamparadas. Y ese es el mensaje que ha llevado a las calles. Y ha intentado llevar a los centros educativos, a los más pequeños, a los que debemos de proteger de este tipo de adoctrinamiento. En el mes de noviembre intentó algo similar escribiendo una carta a los centros educativos. Dicho acto no llegó a más, gracias a la rápida intervención de la Fiscalía y de la Consejería de Educación. Lo que no tenemos claro es que dicha asociación, que actualmente dispone de reconocimiento de utilidad pública, no va a cesar en su postura de desprestigiar la labor de las asociaciones y entidades que defienden al colectivo LGTBI y donde cada vez intentará llegar más lejos, provocando a la sociedad y llegando a crear una situación de alta tensión. Tras haber vuelto a intentar llevar el mensaje de dicho autobús ahora con una caravana por diferentes localidades españolas y tras haber comunicado públicamente desde la asociación hasta hoy que dicho medio de transporte recorrerá las ciudades andaluzas de las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, como he dicho, mañana ya viene la provincia de Sevilla, y comprobar con estupor el apoyo a dicha causa desde el diario ABC, que el pasado domingo y donde se distribuyó material de dicha entidad en sus visitas y donde se puede visualizar un presunto mensaje transfóbico. Ese mensaje estuvo a disposición de los ciudadanos y ciudadanas en los edificios públicos municipales, tales como la Biblioteca Municipal José María Requena y la Biblioteca de Guadajón. Debemos recordar que en el año, como ya he dicho, desde el año 2013 Carmona es municipio orgulloso y que se firmó un compromiso con la asociación Adrián Lantinó, que hoy nos acompaña, en el que Carmona se comprometía a luchar y a defender los derechos de dicho colectivo. Y es por ese motivo por el que creemos que debemos tomar medidas en este asunto. Y estamos que estos compromisos no son papel mojado. Debemos actuar de forma contundente ante estas actitudes de esta asociación y este diario para que no se vuelvan a repetir en nuestra ciudad ni en nuestro ayuntamiento. Porque, si no es así, seremos cómplices al dar la espalda a los derechos de las personas transsexuales y alentar al presunto delito, un delito tan grave como es la incitación al odio. Y, como todos y todas ya sabemos, muy pronto será castigado gracias a la Ley de Igualdad de Tratos y Contra Delitos del Odio. En este sentido, el Grupo Municipal Socialista propone al pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona los siguientes acuerdos. Instamos a todas las fuerzas políticas municipales a tener en cuenta los diferentes motivos anteriormente señalados para que el Ayuntamiento de Carmona muestre su rechazo y cierre simbólicamente las puertas de la ciudad al autobús o caravana de Asteoír. Y se declare a dicha asociación non grata en Carmona. Y que se tomen las medidas oportunas en el caso que intente fomentar el odio y distribuir el hecho material en los centros educativos de nuestra ciudad. Instamos también al equipo de Gobierno, en este caso, de una retirada simbólica de cualquier tipo de colaboración con el diario ABC por la difusión del material presuntamente transfóbico y que se deje distribuir en los edificios municipales durante un mes. Así lo hemos acordado en la Junta de Portavoces. Y que, además, durante ese mes, que declara mediante una cartelería en los edificios municipales de por qué esa retirada. Retirar, punto tercero, retirar como medida ejemplar por ser Carmona declarado municipio orgulloso cualquier tipo de publicidad que tenga que realizarse desde el Ayuntamiento de Carmona y que se pretenda publicar en el diario ABC. Ya que creemos que el Ayuntamiento de Carmona es quien debe comenzar a dar ejemplo en temas de igualdad y en defensa de los derechos de estos colectivos. Mirad, es sencillo, es claro. Estamos aquí para defender la libertad de las personas. La libertad de elegir el género de cada uno. La libertad de ser personas en una sociedad igualitaria y democrática. Y, como hemos hablado esta mañana, todos los demócratas que estamos aquí sentados en este pleno debemos apoyar esta moción. Porque creemos firmemente que la libertad se debe de escribir con mayúsculas. Como Carmona se debe de escribir con mayúsculas, libertad en Carmona se debe de escribir con mayúsculas. Por eso, os pido a todos que apoyéis esta moción porque es de justicia social, nunca mejor dicho, el defender los derechos de los colectivos LGTBI y, en especial, de las personas transsexuales de nuestra ciudad. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, vamos por orden porque la moción tiene varias partes. En primer lugar, en esta moción se denuncia el hecho de que la asociación Asteoír haya sacado a circulación al autobús del odio, el que atenta contra los transsexuales, el homófobo, el casposo, arcaico... Estos son algunos de los adjetivos que los medios de comunicación han hecho referencia en la campaña de Asteoír, que mediante la libertad de expresión han sacado a las calles un autobús que no ha dejado indiferente a nadie. Cierto es que este autobús ha sido retenido por la justicia, a instancia de la fiscalía, y que el mensaje que se presenta puede herir la sensibilidad humana a ciertos colectivos sociales, como son los gays, lesbianas, bisexuales y transsexuales. De igual modo, permítanme que aproveche la ocasión para recordar la pasada gala drag queen del carnaval de Canarias, en la que se ridiculizaba de nuevo a la fe católica enviando un mensaje de ataque de odio hacia los sentimientos religiosos de las personas, teniendo en cuenta que en el pasado año 2016 se recibieron declarados más de 200 ataques y amenazas contra los católicos. Con esto, quiero referirme a que ya que condenamos el que por mensajes así se pueda incitar al odio o rechazo a este colectivo de personas, porque lo vuelvo a repetir, no dejan de ser personas y como tales se merecen todo el respeto y consideración por parte de las administraciones públicas, pero al igual que se condena esto, también pedimos que se condene todo tipo de ataques que puedan ofender a la persona. Aprovecho para hacer alusión a la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde garantiza que los derechos sean ejercidos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Porque, siendo del Partido Popular y siendo católico, apoyo que se condene toda actitud homófoba, sexista, transfóbica y contra cualquier colectivo social, y al igual que respeto, pido que se nos respeten. Por lo que el Partido Popular de Carmona se une a apoyar el punto primero de esta moción, en el que condenamos todo tipo de actitud homófoba hacia cualquier persona. Segunda parte. Todo tipo de cadenas de televisión, emisoras de radio, prensa digital y escrita, así como redes sociales, han opinado sin ningún tipo de reparo, acompañando todas las noticias de imágenes del autobús circulando por las diferentes localidades, provincias y comunidades autónomas. Es por ello que no ha hecho falta pasear el autobús por las diferentes zonas de España, cuando ya han sido los medios de comunicación los que se han encargado de lanzar esa imagen con su texto correspondiente en televisión, prensa, internet o radio. Los medios de comunicación hay que ser muy cuidadosos con ellos cuando hablamos de democracia. La Constitución española, en su artículo 20, recoge el derecho a la información, consagrándolo, por cierto, como un derecho de los ciudadanos y no de los periodistas y de los medios de comunicación. Los medios son el instrumento mediante el cual se les facilita a los ciudadanos la oportunidad de ejercer ese derecho a la información. Es por ello que, independientemente de las ideologías políticas y teniendo en cuenta que vivimos en un Estado democrático, no podemos restringir ningún medio de comunicación sin ningún tipo de censura. Si en este Pleno Municipal se decide por mayoría retirar el diario ABC de las dependencias municipales en las que se distribuye, tendremos que retirar todos los diarios independientemente de la ideología contenido que contengan. Cierto es que probablemente se haya equivocado el diario ABC en dar publicidad sobre la autobús de la asociación Asteoir, pero también tenemos que tener en cuenta que si esta asociación hace uso de su derecho de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción artículo 21A de la Constitución, el Ayuntamiento de Carmona no podrá retirar cualquier tipo de colaboración con el diario ABC. En el caso que existiera, que ya de antemano os informo, de que no la hay el tipo de colaboración. Y si recurriéramos a retirar solo y exclusivamente este diario, estaríamos infringiendo contra el artículo 20 de la Constitución Española. Todos los derechos englobados en el artículo 20 de dicha Constitución, analizándolos, tienen en común que no podrán ser sometidos a censura. Artículo 20.2. Es decir, efectuar cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión en el ámbito de las libertades protegidas en el artículo 20 de la Constitución, de ser así, solo podrá acordarse mediante resolución judicial. Artículo 20.5. Por otra parte, la prohibición temporal de publicación, emisión o distribución se considera una medida cautelar. Es decir, mediante una providencia judicial destinada a evitar un grave incumplimiento de derechos protegidos por el ordenamiento, que igualmente solo podrá efectuarse mediante resolución judicial. Es por ello que nuestra propuesta es, como no podía ser de otra forma, estamos de acuerdo con el punto 1 de la moción, añadiendo al final de dicho punto, así como rechazar toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, etc. Y los puntos 2 y 3, pues por ley evidentemente no vamos a llevar a cabo ningún tipo de acuerdo que vulnere en un Estado democrático en el que estamos ningún artículo de la Constitución Española. Ya que al fin y al cabo lo que ustedes proponen en estos dos puntos es la censura de un medio de comunicación para apoyar la libertad de expresión. Muchas gracias. 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 A la idea que ha dado el portavoz del Partido Popular hay una diferencia. Una diferencia porque hay medios de comunicación que han estado informando de este problema y de esto. Y hay otros que han estado publicitando las ideas que ahora mismo por sentencias han quedado paradas para ver si están incitando al odio o no. No. Yo creo que por medida preventiva el ABC no ha actuado como debería de actuar y yo creo que nosotros sí debemos de actuar y dejar la subvención del ABC durante un mes como protesta. Y hay otros medios de comunicación que se pueden comprar y después vuelvo otra vez al ABC. Es más, la idea de un mes la he propuesto yo y en la comisión porque decía a lo mejor siempre pues tampoco vamos a censurar un medio. Tampoco creo que sea coherente censurar un medio. Pero sí reivindicar que el Ayuntamiento de Carmona no está de acuerdo con estas actuaciones porque por lo menos desde el Grupo Participa incitan al odio. Y por supuesto lo que ha dicho el portavoz del PP de ampliar en el primer punto también estamos de acuerdo. No así en los dos siguientes. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias Antonio. Bueno, yo de verdad hoy me he quedado un poquito, ¿cómo se dice?, pasmao, ¿no?, pasmao. Porque es verdad que es que hemos llegado a un consenso desde todos los grupos políticos. Entendía que se iba a hacer, iba a salir por unanimidad, pero es que veo que no, que no va a ser así. No sé yo los compromisos que tendrán ustedes los señores del PP con el Grupo Bosento. Yo ninguno. Yo lo que tengo son principios. Y los defiendo aquí y donde sea. Miren ustedes, usted habla, señor José Ricardo, de libertad de expresión. La libertad de expresión termina donde empieza el derecho de cualquier persona a elegir cómo quiere vivir libremente en la sociedad. Y esa es la libertad de expresión que usted dice. Es cierto, es cierto, señor Ricardo, que yo al principio me he sorprendido porque era usted. Pero después analizando digo, bueno, ¿por qué me he sorprendido si usted está defendiendo la libertad de expresión, se supone, de unas asociaciones retrógradas, asociaciones retrógradas, sí, ahora he dicho libertad de expresión, han sacado el autobús como libertad de expresión. Ha dicho así. Señor alcalde, déjeme terminar. Sobre todo, cuando es usted, cuando es usted el mismo, el mismo, que pasó una encuesta preguntando si había que echar a los inmigrantes de España en este pueblo y a los jóvenes. No, no, que de barbaridad no, eso pasó. De barbaridad nada. Pasó en este pueblo. Y organizaciones como SOS, SOS Racismo, se pusieron, lo denunciaron y denunciaron públicamente dicha encuesta. Claro, ya vemos cuál es su opinión, la han manifestado claramente. Y no quiero mezclar aquí temas religiosos con temas de libertad de vida. Porque el tema religioso, usted es católico y yo también, pero yo defiendo los derechos de los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos a vivir libremente. Y usted defiende, está defendiendo ahora mismo la libertad de expresión de una asociación, de una asociación que, como bien se ha dicho, tiene ciertos vínculos con grupos terroristas, nunca me lo he dicho, y que hoy, en el Parlamento Europeo, de la mano de otro grupo de extrema derecha italiano, que se llama Alianza Norte, ha anunciado que viene a Sevilla. Que, por cierto, el único señor que estaba delante y había participado en dicha rueda de prensa que ha dado el presidente de esta asociación, él es el diputado homófobo y machista polaco que dijo que las mujeres eran inferiores en el Parlamento Europeo. Eso es lo que ustedes están defendiendo. No se lo voy a permitir esa acusación tan grave que está haciendo. Nosotros no defendemos eso en absoluto. Luego que pida disculpas de la acusación que ha hecho. Lo que estamos diciendo, señor alcalde, lo que estamos diciendo, señor alcalde, es... Por favor, que pida disculpas por acusar a este grupo de defender a machistas, por favor, que pida disculpas, no a ninguna asociación. Perdón, en el colectivo que estáis sentados, firmó convenio en el ayuntamiento siendo yo alcalde. Usted gobernó cuatro años y no lo firmó. Ya está bien, hombre, de guanta y careta. Estamos defendiendo todos en lo mismo. No me pongo nervioso, señor alcalde. Todos, no me pongo nervioso, me indigno. Aquí estamos discutiendo de retirar el ABC o no. De lo otro estamos súper de acuerdo. En todos los conceptos. Y no voy a permitir ni una sola duda. Total y absoluto apoyo del equipo de gobierno, como lo han demostrado firmando un convenio con ellos. Que no lo han firmado con otro equipo de gobierno, con el nuestro. Pero no puedo permitirle que me acuse, nos acuse, de defender a machistas y a asociaciones terroristas. No se lo voy a permitir. Y si no se disculpa, tomaremos medidas legales. Mire, señor alcalde. Usted no me puede acusar a mí de eso. Eso es una barbaridad. Yo no le he acusado a usted de nada. Y le pido, por favor, que pida disculpas. Yo le estoy diciendo que no se puede permitir revestir de defender la libertad de expresión a este tipo de asociaciones. Y no se puede permitir, alcalde. No se puede permitir. Si se han sentido ofendido, le pido disculpas. Pero si es cierto, si es cierto... ¿A ti por qué? A todos. A todos. Les pido disculpas si se han sentido ofendidos. Pero fíjense cómo se estarán sintiendo las personas del colectivo LGTBI cuando están viendo lo que está pasando aquí. Miren ustedes, aquí tenemos que estar todos a una. Todos a una. Y hemos acordado esta mañana que simbólicamente se retira la aportación municipal o la compra del ABC. Y además se iba a publicar en los edificios públicos el por qué. Y eso es lo que hemos acordado. Y ahora ustedes, pues, parece ser que han dado marcha atrás de ese acuerdo. Parece ser que, al fin y al cabo, está claro que, por mucho que usted firme convenios, que firmen convenios con los colectivos, parece ser que al final son un papel mojado, alcalde. Y lo que sí queremos, sí queremos, señor alcalde, sí queremos que se una a esta moción y que se apruebe en todos los términos que hemos negociado esta mañana. Gracias, señor presidente. No se ha generado ninguna duda. Se ha dicho que no estamos de acuerdo. En la Junta de Portavoces esta mañana ustedes queréis quitar el ABC para siempre. Y yo le dije que era una barbaridad. Y empezamos a negociar que si de forma simbólica podía ser un mes. Cuando he terminado la Junta de Portavoces hemos analizado, he llamado también al periódico, he consultado con los técnicos y posiblemente estamos tomando una medida anticonstitucional. Y un boicón a un medio de comunicación es ilegal. Por eso, mi portavoz, hemos decidido que apoyando absolutamente todo el fondo de la cuestión no vamos a castigar a un periódico. Yo lo sustituyo por condenar la publicidad que en el medio de ABC tal día se produjo. Y lo condenamos, lo criticamos y lo públicamente lo declaramos en contra. Pero ya que tengamos que quitar un periódico, mañana que quitamos el A, viene una mujer ahí todos los días. Esto lo quitamos mañana también. ¿Eh? Esto también, ¿no? El A. Todos los periódicos. ¿Eh? Quitamos todos los periódicos. Bueno. ¿Eh? Pues... 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 Pues lo que ha cambiado la vida en España, ¿eh? Quitando periódicos en el siglo XXI y por partido de izquierda. ¿Eh? Lo que ha cambiado la democracia. Podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las cosas. Podemos compartirlas o no compartirlas. Pero nosotros, un ayuntamiento, quizá a veces. Ojalá hubiera salido en el país o en otro como el diario de Sevilla. A ver si es verdad que iba a ir a quitarlo. Ya me hubiera gustado a mí. Porque es que ha habido muchas noticias en contra de esta ciudad que han pasado desapercibidas. Tan importante. Y, dicho sea de paso, volviendo a repetir que estamos absolutamente en contra de las publicaciones del número de ABC del día que fuera. Es verdad que también ABC es un periódico que atiende a la ciudad, que publicita a la ciudad a través de sus crónicas. Que este ayuntamiento no tiene ningún convenio con ABC, que quede claro que no le pagamos a ABC ni un solo euro. Y entiendo que también ABC, se ha podido equivocar, como ha dicho el portavoz, pero durante muchos años ha beneficiado a esta ciudad con notas de prensa sobre todo. Y muy particularmente relacionados con patrimonio y con la universidad. Y ahí está la historia. Entonces, yo condenar, hombre, a un periódico a decir no lo compramos, ¿eso es luchar contra qué? No compro un periódico un mes o tres meses. ¿Eso es luchar contra un colectivo? El colectivo se denuncia a lo que está mal. El colectivo hay que ayudarle con convenios, con ayuda, con actividades conjuntas, como se hace también desde el equipo de gobierno. Y trabajando por la igualdad. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero centrar este punto en un periódico es que es la pena. Es que esto tenía que haber dicho, estamos debiendo este colectivo, para adelante, todo a favor, estupendo. Es que estamos discutiendo por el periódico, por la parte política. Se mezcla la parte política con algo tan importante como el colectivo. Y esa es la pena. Estamos dando más importancia a quitar un periódico un mes o a no quitarlo. El debate político está todo a favor. Por eso, no puedo consentir que se haya puesto en duda que este equipo de gobierno no esté a favor del colectivo y que apoye la moción dentro del argumento de lo que significa. Ahora, el tema del periódico. Nosotros, como entendemos que es una medida anticonstitucional y que puede derivar incluso en denuncias del propio periódico, nosotros vamos a tomar esa decisión. Que las queréis tomar ustedes, la tomáis ustedes. Y que ya salga el SO, como se dice por antequera, y ustedes sois los responsables. Desde luego, nosotros no estamos en este tema. Nosotros estamos en el tema de la defensa a la ultranza del colectivo. Y en eso estamos, lo vuelvo a repetir, absolutamente de acuerdo. Y vuelvo a repetir, este ayuntamiento, con este equipo de gobierno y un alcalde como yo, que me siento honrado y orgulloso, posibilitamos un convenio, un acto que hicimos magnífico y del que nos sentimos entrañablemente unidos y a disposición del colectivo. Pero, sin ninguna duda, entonces, que usted haya puesto y cuestiona esa duda me parece muy fuerte, Antonio, muy fuerte. De todas formas, le agradezco que haya pedido disculpas. Se lo agradezco. Quiero unir. Yo, como sigo teniendo una palabra, cuando se llega a una junta de portavoces y se llega a un acuerdo, pues yo voy a mantener este acuerdo que se ha planteado por parte del Partido Socialista. Aquí no se compran todos los periódicos, se compran unos cuantos. Ustedes están vetando todo el resto, ¿no?, de periódicos. Los que piden. No, los que piden, no. No, no. No, no. He hecho una propuesta y he dicho, poned varios ordenadores donde todo el mundo entre online donde quiera. Y habéis dicho que no. Sí, con el presupuesto. Ahora el presupuesto es el problema. Venga, hombre, ¿por qué no se compra otra prensa? Más independiente, la marea, el diario .e, el público, lo otro, ¿por qué no se compra? ¿Por qué no os interesa? ¿Por qué no ponéis un ordenador que todo el mundo acceda de manera libre? Hombre. Entonces, aquí no hay problema con nadie. Aquí cada periódico que haga y informe lo que crea conveniente. Pero que aquí no se está condenando a nadie. Que me extraña esas afirmaciones del señor Arcade. Y no voy a decir, porque son debates internos, lo que habla por la Junta de Portavoces. ¿Vale? Porque aquí no se está diciendo realmente lo que se ha dicho la Junta de Portavoces. Entonces, como digo, no se está diciendo condenar a nadie, ni mucho menos. Se está diciendo que la inscripción, por un material que consideramos no adecuado, no solo nosotros, sino no adecuado por parte de la justicia que está ahí ahora mismo, viéndose cómo se va a hacer, pues consideramos que, de alguna manera, pues tenemos que decir que no estamos de acuerdo, que vamos a reprobar esa situación. Es un gesto. Es un gesto que tiene unas consecuencias y que tiene unas consecuencias. Y ya está. Es lo que estamos diciendo. Una manera de reprobar. Si ustedes han dicho que la propuesta que han hecho precisamente participa, les parecía bien, y ahora han dado marcha atrás, pues yo sigo manteniendo la palabra que he dado desde el principio y nosotros vamos a votar a favor. Yo no estoy de acuerdo en discriminar ningún tipo de idea y creo que dejar de comprar el ABC de manera continua o para siempre, aunque no me guste el editorial, no es coherente, pero sí entiendo que lo que ha hecho está mal, no respetando a los ciudadanos y apoyo al colectivo. El movimiento se demuestra andando y yo creo que la mejor manera de hacerlo es votando para que durante un mes en este ayuntamiento no se compre el ABC por ese motivo. Igual que podríamos dejar de comprar el ABC por lo que fuera o podría comprarse otro periódico. Eso de que vayamos contra la libertad de expresión, sea anticonstitucional, no lo creo. Cada organización actúa como… o cada administración actúa como mejor cree conveniente y yo creo que nosotros, como representantes de los ciudadanos, tenemos que estar proletiando al colectivo de LGTB y en contra del daño, que yo considero que sí que le ha hecho un daño esta asociación y el apoyo que ha tenido por parte del ABC, no negándose a eso. Y en cuanto a los periódicos tipo A y eso, primero yo creo que no hace falta diarios deportivos en el ayuntamiento y menos con eso, con ese tipo de muestras. Pues sí, es decir, pues claro, se lo diré a la gente. Es que nosotros tenemos que… bueno, pues el que lo pida que lo compre. ¿Qué? ¿También es como si pideran…? ¿Cómo prestando el servicio? Ah, prestando el servicio. ¿Hay todos los diarios deportivos? ¿Tienen chicas desnudas en la trasera? ¿Todos? ¿Todos? Yo no estoy censurando nada. Yo no estoy prohibiendo dejar de comprar el ABC. Yo no estoy prohibiendo que salga a la calle el ABC. No estoy metiendo a sus redactores en la cárcel. Eso es censurar algo. Yo estoy dejando de apoyar un periódico porque ha ofendido a un colectivo bajo mi punto de vista. Gracias por todo. Me permite, antes de pasar a votación, me gustaría solicitar… Sí, sí, pero antes de que hable, por parte de nuestro grupo, para diferenciar lo que es el apoyo al colectivo y lo que es la decisión de quitar un periódico, me gustaría que se votaran los puntos para mostrar nuestro apoyo al colectivo. Yo creo que el colectivo no se merece que tengamos que aquí dividir la votación entre quitar un periódico y no apoyar a un colectivo. Y al menos que esa parte, que es el argumentario central, salga con la unanimidad de todos los grupos. Se lo estoy pidiendo, si puede ser. Mire, señor Alcarde, yo este último turno de intervención, si le parece a usted bien y salga con el comentante, me gustaría incluso que el colectivo tomara la palabra, si lo permite usted, porque si lo escuchamos a ellos, yo creo que todos… Bueno, yo le digo a usted, si lo cree, si no, pues nada. No, no. Bueno, pues yo entonces cierro yo. Ya está. Cierro yo, ya está. Cierro yo el tema. Vale, vale. Y le he dicho que se esperaran a después del pueblo, en el pleno, que es lo que se ha acordado en la constancia del secretario, hemos dicho que después de cada pleno, cualquier persona puede hablar, cualquier colectivo puede hablar y hacer incluso… Señor Alcarde. Debe ser después. Vale, vale. Ya está, ya está. Usted es el presidente de la corporación y es el que manda. Claro. Mire, señor Alcarde, es que lo que usted propone es quedarnos a medias tintas. O sea, apoyo al colectivo, pero claro, no me meto con… O sea, no es que no me meta, apoyo a la ABC también. No, mire usted. Volvemos a lo mismo. Es una condena simbólica, simbólica, para que se sepa que no está bien hecho. No está bien hecho. Yo creo que hay que votarlo todo junto, todo junto. Es más, es más, volvemos a lo mismo. Las cosas a medio gas no sirven de nada. No sirven de nada porque así la ciudadanía tampoco ve que desde las administraciones públicas, que somos los que debemos de dar ejemplo, los que debemos de dar ejemplo en este tema, pues, si nos ven a… Ahora sí, sí, pero no. Eso no sirve, Alcarde. Aquí hay que estar. O sí, o no. Es más, es más. Yo creo que es un derecho que tienen las personas transsexuales, especialmente las personas transsexuales de Carmona, que aquí se les reconozca, como se está reconociendo, pero además es un derecho que tiene que su ayuntamiento los defiendan ante este tipo de publicidad, que libremente, por supuesto, el periódico lo ha hecho y libremente nosotros, simbólicamente, pues, dejamos de comprarlo durante un mes. Tan libremente como ellos lo han publicitado, nosotros libremente no lo compramos. No lo hemos cambiado por acuerdo de la Junta de Gobierno, señor secretario. Así que solicito que se vote en su totalidad, como hemos expresado, después pasaré las enmiendas. Sí, bueno, pero yo se le paso después las enmiendas. Eso no, que no conozco el texto definitivo porque no me lo habéis pasado. Pero el texto definitivo no puede recoger medidas en contra de un medio por su propia relevancia constitucional y luego porque es un contratista al que no podemos privar de que contrate con el ayuntamiento por esas razones. Hay otras razones para dejar de contratar. Nosotros lo que estamos diciendo es una retirada simbólica, retirada simbólica durante un mes. Que no se compre el periódico. 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 Se puede decir que se rechaza, pero no medidas de carácter que violen la libertad de empresa o la libertad de expresión, entonces es verdad que se puede hablar, hablar, pero dejar de comprar, boicotear, eso no está posibilitado. Una suscripción, una suscripción a comprar, para que no se ponga en el periódico, el ayuntamiento no lo paga, no se ponga en la suscripción, no se ponga en la red, eso se llama suscripción, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No se tiene claro si se va a poder dejar de pagar. No, que se mantenga el pago porque se mantenga el pago. Ah, lo pagamos y lo escondemos en el... Yo, de verdad... Madre mía. Bueno, vamos a votar. Es que nosotros lo que tenemos que dejar claro es que nosotros estamos a apoyar absolutamente al colectivo y lo del periódico no lo podemos votar porque, según el secretario, hay que informarlo. Venga, entonces votamos los votos a favor del colectivo, en todos los sentidos. Seguimos con el punto número... El número trece... El número trece... El número trece... El número trece... Gracias.